creo que es solamente para android pero lo de ios busquenlo porque esta re bueno obviamente que aparece en el video porque esta cerca navidad mientras que esperamos que se cargue ahí esta voy a hacer un corte para ver el video y ahi despues listo chicos como ve yo estoy aca me compre un monton de oro ehh mas pero a ver pero vamos a ver las mascotitas mascotita uuuu 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 Y como ven estas son las habilidades que tiene el juego, y como ven es muy fácil de jugar solamente que aprietas, pero tenes que ir mejorando los personajes que están acá, comprando personajes, mejorando tu personaje, y este es un regalito volador que te dan dinero. Como ven esta bueno el juego. A e a car, digo a car e a car, come coche come coche, todavía no subí otro video porque no tienen ningún like, no tienen ningún like los videos por eso, se apoyan en los videos porque a mi no me cuesta hacer esto, bueno sigamos, 11, F, A, D, me lo compro, si me lo compro. Odio cuando me estafan, coño. A ver si de, si un retrasado, bueno sigamos, llega hasta el minuto 4 o 5 y hoy corto. A ver los trofeos, eh, los logros, si tengo algo. No, no tengo nada. No, no tengo nada. Uff. Te, most, terrible, monstruo. Le gano de uno, que terrible, monstruo, yo que se. Vamos. Un cofre. Atento que esto parece Clash Royale. Si quieren que suba Clash Royale, dale like a este video y lo subo. A ver, creo que prefiero esto. Me voy a dejar con este. Voy a ver un video para darme este oro y ya está. Y después les digo otras cositas más de este juego. Como ven, ya lo tengo acá. Bueno, les digo otras cositas más. Como ven, cada personaje lanza una cosa. Este lanza ojos por la frente, yo que se. Este tiene un hacha. Este tiene un hacha. Dos arqueros acá. Un mago. Un mago. Que la royal. Ay, que me. Este tira como calavero o serpiente. Chau. Digo, mejor. Y... Vieron que los monstruos son distintos. Y cada uno tiene una vida distinta. Bueno. Suscríbanse. Dale like. Que no le cuesta nada. Y chau. Soñamos. Ve pones. Jerusalén. Maréu. Para tú n..... Sí. mini. Mis Turn. ¿Qué?